Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En el Consejo Nacional Agropecuario se mostraron a favor del plan de trabajo para el sector agroalimentario encabezado por Claudia Sheinbaum, asegurando que se enfoca en atender las áreas de oportunidad más urgentes dentro de este sector. México, Canadá y Estados Unidos firmaron los términos de referencia del Comité de Salud Animal de América del Norte, con los cuales se busca dar seguimiento a las estrategias sanitarias conjuntas para garantizar el comercio agroalimentario seguro en la región. El GCMA reportó que de enero a abril de este año, la producción mexicana de proteína animal gozó de un crecimiento de casi 2%, lo que fue suficiente para cubrir más de 81% de la demanda nacional, mientras que las importaciones cayeron 7.1%. De acuerdo con el mismo organismo, si bien hasta abril las importaciones mexicanas de granos experimentaron un crecimiento interanual de casi 20%, debido a un mayor consumo, durante este periodo el valor de dichas compras disminuyó en más de 16%. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la US Meat en México habló sobre el precio de la carne de cerdo en nuestro país en relación con sus valiosos aportes nutricionales, especialmente en la dieta de los niños y niñas. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.